Primero que todo, quiero aclarar que yo quería que Atlético Nacional le remontara al Juniors de Barranquilla esta serie. ¿Pero para qué? Si soy hincha de Millonarios. Simplemente porque estos son los dos grandes de nuestro país y una final, imagínense, hubiera sido hermoso. Además, a Millonarios no le ha ido bien en los últimos años frente al Juniors de Barranquilla en finales. Así que, entre comillas, hubiera sido más sencillo si nos tocaba contra Atlético Nacional. En caso tal de que llegara el conjunto embajador a dicha final. ¡Hola amigos! ¡Claro que sí! No me gusta de a mucho hacer estos videos y me critican, pero es que alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que decir las cosas como son. Por favor, dejen de estar robando los árbitros el bar. Que voy a poner el bar con B larga, sí, con no con V, porque parecen un poco de borrachos. Y como es lógico, pues también esperar si el Junior llega a la final. Es que esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Recordemos, Millonarios frente a Independiente Medellín y el Unión frente al Junior. Partidazos, ¿no? Sin ninguna duda. Puede pasar cualquier cosa. Podría pasar cualquiera a la final. Pero también tenemos que ser lógicos y realistas. ¿Quiénes están jugando bastante bien en este momento? ¿Y quiénes son los más opcionados a llegar a la final? Sin ninguna duda, Millonarios y Junior. ¿Puede pasar cualquier cosa? ¡Claro! Esto es fútbol. Amigos, y es que yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué las grandes polémicas son a favor de Atlético Nacional? Es que dicen, no, es que no se compra nada. No, es que los árbitros no están a favor de ellos. No, es que las injusticias ocurren con todos. Sí, las injusticias ocurren con todos los equipos y más en el fútbol colombiano. Pero, ¿por qué tanto a favor de Nacional y con unas polémicas grandísimas? Es que seamos sinceros, seamos realistas. En este partido de semifinal frente al Junior, tenían que sacarle cinco tarjetas, así mal contadas, cinco tarjetas rojas a Atlético Nacional, de las cuales solamente hicieron efectiva una, un arbitraje desastroso de Inestrosa, que era uno de los mejores árbitros del fútbol colombiano. ¿Qué pasó en esta semifinal? Porque el VAR no sirve para absolutamente nada. En contra de Atlético Nacional. Y, por ejemplo, lo vimos el fin de semana contra Millonarios. Una jugada de una vez tarjeta roja sin problema. O sea, el árbitro seguro saca su tarjeta amarilla frente a Perlaza. Un codazo. Ok, amarilla. Y de una vez el VAR. No, 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 no. Venga para acá, mi hijo, porque eso es roja. Listo, inmediato. Insofacto. Cinco tarjetas rojas para Atlético Nacional. Y el árbitro no fue a revisar ni una. Ni una. Ni una. Ni siquiera revisarla. Ni siquiera revisarla. Comencemos. Codazo de Dorlan Pabón. No pasa nada. Ni siquiera lo van a revisar. Y le sacan tarjeta amarilla. Ok. Pisón de Duque por encima del tobillo. Le sacan amarilla. Era otra roja. Pero bueno, le sacan amarilla. Luego le hacen un túnel al mismo Duque y da una patada criminal que era de mínimo tarjeta amarilla. Y el juez se la perdona pues porque es nacional y perdona otra tarjeta roja. No seamos tan descarados, por favor. Barrida demencial de Román con taches arriba del lateral Román. Increíble. Y aparte, y el juez dice, en esa jugada, el central dice, juegue, juegue, saque de banda. A favor del junior era, saque de banda, dice, saque de banda. Después cuando se da cuenta que el jugador del junior está ahí agonizando, ahí dice, no, 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 sí, 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 qué pena. Falta. Ni siquiera. Bueno, y le saca, y ahí sí le saca tarjeta amarilla al lateral de Atlético Nacional cuando era roja. Dios mío, qué barrida de Román, estaba desesperado Nacional, una impotencia por no obtener el resultado. Y estaban pegando por todos lados. Increíble. Tarjeta roja para Román. Y el juez, no, no pasa nada, bueno, sacamos cartulina amarilla, ahí hay otra roja. Tenemos patada descarada de Andrade y por fin saca una roja, por fin saca, es que ya, es que si no sacaba, si no sacaba roja ahí, amigos, ya es que apague y vámonos. Ya es que apague y vámonos. Pero se cansó tanto de perdonar y de ayudar a Nacional, sí, amigo, lo estaba ayudando porque era para que Nacional terminara con nueve, incluso ocho hombres. Y no, y no, 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 es que es Nacional y aquí no pasa absolutamente nada. Una patada descaradísima de cárcel de Andrade y ahí por fin, por fin, por fin saca una tarjeta roja de todas las que ya había perdonado, perdonado, perdón. Amarilla para un defensor del Junior. Yo no sé si al final está amarilla, vale, la sacó o no, pero qué arbitraje tan basura, una basura, es una bar-sura, bar-sura. Increíble, el jugador de Junior de Barranquilla ataca al jugador, creo que era también Andrade, un contragolpe peligroso a favor de Nacional. El jugador, para intentar evitar el ataque, abraza literal, como si fuera SmackDown, se le avalancha a Andrade de Nacional, lo tumba y el árbitro al parecer no le sacó amarilla. O sea, como para disimular, ¿no? Hay que disimular, pero qué basura de arbitraje, pero qué le pasaba al árbitro, si este árbitro era bueno. No, no, no entiendo, la verdad, no, no entiendo. Y penal a favor de Atlético Nacional, que no es claro, pero que ni siquiera va a ir a revisar la jugada en el bar, ni siquiera va a ir a revisarla, porque la jugada era dudosa. Era dudosa, que primero es que había una mano, una mano, y luego dice que no, que es que no era mano, sino que era una falta. ¿Falta de qué? Yo no vi nada, amigos. Yo sinceramente no vi absolutamente nada en esa jugada, pero el árbitro estaba tan seguro que ni siquiera fue a revisar el bar. Es descaradísimo. ¿Por qué pasa esto cuando juega Nacional y a favor de Nacional? Es que, bueno, digamos que la serie la tenía a favor. El Junior llegó con muchísima ventaja, muchísima ventaja. Era un 3 a 0. Pero, por ejemplo, si hubiera sido un 1 a 0 apenas, ¿vale? El partido hubiera estado más apretado y Nacional recibió muchísima ayuda en esta semifinal. Y repito, de verdad, se los juro, se los juro, yo quería que pasara Nacional, yo quería que pasara Nacional para una eventual, para una posible final entre Millonarios y Atlético Nacional, ¿vale? Pero, pero, pero no, pero de esta manera tampoco, de esta manera no. Y alguien tiene que salir a decir lo que están, hay algo, algo pasa ahí, porque es que no pueden pitar tan mal el bar fatal, terrible, no llaman, no, no, el árbitro, no, es que un desastre, un desastre. Sabemos que el arbitraje del fútbol colombiano es una basura, ¿pero por qué? Pero, ¿por qué hay tantísimas polémicas a favor de Nacional en partidos claves, en partidos claves? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que que alguien me explique. No es que yo le, no, no, no es que sea por hablar, amigos. Están los hechos, ¿vieron el partido? Es que esto no puede pasar ni a favor de uno, ni a favor de nadie. En fin, amigos, espero que les haya gustado este video y mi humilde opinión, pero, y lo que le pegaron a Didier sin pelota fue tremendo. Dios mío, estaban repuercos los de Nacional, pero repuercos. Y así no, así no, así no, o sea, así no, así es mejor que hayan quedado eliminados, por favor. Yo dije, esto va a ser un auténtico partidazo de Nacional mostrando fútbol, pero lo que llegaron fue, como si eso fuera un ring terrible lo de Nacional. Y el árbitro no ayudó, es que no ayudó para absolutamente nada a proteger la integridad de los jugadores, independientemente de quién haya sido el rival. Eso no puede pasar, eso no puede pasar porque si no esto, esto da continuidad para que el siguiente partido, bueno, si este tipo, si estos tipos no hacen absolutamente nada, pues vamos a pegar, a machacar y a joder y a lesionar a los, a los rivales. Así no, amigos, así no, hay que proteger, hay que proteger el talento. Y Junior de Barranquilla lo viene, viene jugando bastante, bastante bien. Y hay que proteger a todo el mundo, a todo el mundo. Si incluso si Nacional juega bien, también hay que proteger el talento. Pero Andrade viene mostrando cositas buenas, imagínense que lo agarren así a pata, que empiecen a pegarle sin pelota, que lo intenten lesionar. No, a nadie, amigos, a nadie, a nadie, a nadie. Y eso es lo que me da rabia increíble lo que sucedió el día de ayer. Quería desahogarme, quería hablar de esto porque nadie lo hace, nadie lo hace. Y si uno dice algo, entonces no, es que usted odia Nacional, es que, bueno, salen con bobadas, que prefiero hablar de Nacional. No, yo no prefiero hablar de Nacional, sino que casualmente las polémicas más graves son a favor de Nacional. Y entonces nadie lo puede decir, nadie lo puede decir, a mí no me pagan los, ¿cómo es que se llaman? Estos que manejan a Nacional y manejan la prensa, manejan Wynn. No, a mí no me pagan ellos, así que yo soy libre de decir lo que me dé la gana y tengo que dar mi opinión acerca de todas estas injusticias. Terrible, terrible, terrible. Ojalá, ojalá esto no vaya a pasar en la final, en partidos importantes. Es lo que uno siempre dice, ¿no? Pero pasa, pasa, sigue sucediendo y aquí no pasa absolutamente nada. Ya pasó, ya pasó. Esto es fútbol y así tenemos que, ahí sí no se toman medidas, ahí sí no se sanciona a estos árbitros. No, 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 Dios mío, estamos en un país corrupto, pero que no se note tanto, pero que por lo menos disimulen. No me jodan. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.